miren amigos yo tengo una tremenda suerte que cada vez que voy a las tiendas me dan estos billetes con error al último que traen una estrella es del año 2017 de 5 dólares como les comentaba en los otros vídeos que había hecho sobre billetes estos tienen un poco un poquito elevado su valor pueden valer como 50 como 100 dólares como 15 como 20 dólares simplemente y cuando que uno los tiene que mandar a certificar y ellos ya deciden si es un billete muy coleccionable puede valer un poquito más y y y y